A partir de enero del próximo año, las colonias del sector oriente de la capital campechana contarán con el servicio de gas natural y con ello, Campeche se ubicará dentro de los tres estados del país en contar con este combustible que es energía alternativa y que representará ahorros de entre el 10 y el 40% de los que actualmente se consumen el sector doméstico, comercial, industrial, empresarial y de servicios. Dicho proyecto se echará a andar con una inversión total de $787 millones, incluyendo la instalación de 500 kilómetros de ductos en un plazo de cinco años. Pese a que el proyecto a desarrollar se planea en cinco años, para los municipios de Campeche, Carmen, Champotón y Escárcega, a partir del inicio del 2018 ya se comenzará a suministrar combustible a las primeras colonias de la capital campechana del poniente. Está totalmente comprobado que las ciudades que se han integrado a esta energía alternativa registra índices de crecimiento en su producto interno bruto, superior al promedio del país y que la que no tienen reportan decrementos de hasta el 9%. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.